La Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca espera la visita del INVIMAS al frigorífico del municipio capital para que sea habilitado a nivel nacional varias empresas interesadas en comprar carne en esta región del país. Decirle a la comunidad, a los productores del municipio y del departamento de Arauca que en unos 15-20 días estaremos recibiendo la visita del INVIMAS para dar cumplimiento a los últimos requerimientos y poder certificar nuestra planta como una planta nacional de tipo exportación hacia el interior del país y otros sectores del municipio de los cuales no tienen una planta óptima para el sacrificio de animales bovinos. El Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, manifestó que este frigorífico quedaría regional por el departamento de Arauca. La idea es que quede habilitado un frigomatadero regional por departamento y el regional de Arauca sería el que está ubicado en la ciudad de Arauca para que todos los productores de los diferentes municipios vengan, sacrificen sus ganados y lo vendamos o se vendan en canal hacia el interior del país. Hay tres cartas de intención de tres grandes empresas que quieren comprar el departamento de Arauca, lo que es Novilla en canal y lo que es Toro Gordo en canal. De otro lado, el funcionario del gobierno municipal dio a conocer algunos proyectos para el sector del campo en la capital araucana. Tienen unos proyectos nuevos para el tema del agro, fortalecimiento de asociaciones de cacao cultores, plataneros, productores de cítricos, programas de mejoramiento genético para los pequeños y medianos productores de carne y leche del municipio de Arauca, asistencia técnica rural inclinada siempre al pequeño productor y al productor del agro y de la ganadería, proyectos de medio ambiente, rehabilitación de caños y canales, proyectos de educación ambiental, proyectos importantes de mejoramiento de praderas para todo el sistema productivo, tanto de carne, de leche, de las diferentes asociaciones, fortalecimiento al sector porcícola, todas estas son a gran modo los proyectos que va a ejecutar este año la Secretaría de Agricultura del municipio. El jefe de la cartera de agricultura indicó que aproximadamente unos 2 mil millones de pesos se invertirán. La Secretaría tiene contemplado la ejecución de unos 2 mil millones de pesos para este año, una suma importante viendo las condiciones de presupuesto en la que se encuentra ahorita el municipio, pero el tema de la pandemia, pero queremos que el desarrollo agropecuario y el alcalde de Arauca, Edgar Tobar, quiere que el desarrollo inicie por la zona rural. Con estos recursos, despegaría el sector agropecuario de la capital araucana a pesar de la pandemia del COVID-19.